Mientras he terminado, pero vamos a bailar una más, ¿vale? Imaginad que estáis en una fiesta de fin de pulso de Alabama, por ejemplo. Llevan vuestro Chávez con antibalas. El sol es blanco. Llevan vuestro Chávez con antibalas. Hoy tu madre me ha contado cómo fue que te ha adoptado. Ha vencido sin querer por equivocación del juez. Un dolor sentí en mi mano porque tu madre me ha acercado. No va a molestarme si te amas en mi sangre. El día más esperado en tu salón estoy sentando. Esperando para que te ames de una vez, de una vez, de una vez. No va a molestarme si te amas. El vocalista guiña a las nenas, su sonrisa se venena Canta mientras toca su guía, a copas de la gente de Sevilla El show va a terminar, el rey y la reina se besan ya A tu corres a los camerinos, me olvidando que te perdí A las veces pues me decían, a ver te he visto en las tres piernas Y que encima de tus rodillas, haya un congelante Y yo me fui con el coche, y yo caminé en todos los coches Y volví con la sacerdad, y me volví a la más fuerte Y aparecí en todo lado, que tu volví a la más fuerte Se agafaba con la fuerza al día, y tengo tres rosas con espinas Y siguiendo en los diarios, tocaba como se había un café Y yo me fui con el coche, y yo caminé en todos los coches ¡Woo! ¡Woo!